Viernes 21 y sábado 22 de julio Viernes 21 y sábado 22 de julio En el antiguo cafetal de George's Ozuna Desde las 6 de la tarde La iglesia última llamada te invita A ti y a tu distinguida familia A celebrar el séptimo aniversario de nuestra iglesia ¡Iglesia! Siete años llevando el mensaje de salvación a toda criatura Y bueno es, bueno es, bueno es, bueno es Tendremos como invitado especial desde la República de Panamá A nuestro hermano, al pastor Antimo Rodríguez Bendiciones desde Panamá, su amado amigo y pastor Antimo Rodríguez Próximamente estaremos en ese gran aniversario de avivamiento de poder En ese gran ministerio poderoso Así que a todo el templo y a todo el ministerio La última llamada Les invito para este 21, 22 y 23 En el nombre de Jesús Con la actuación del grupo de danzas Adoradores del Rey Con ellos el ministerio juvenil Filon Nuevo Y además la agrupación musical Cairo Con la fuerza y la alegría de nuestro pastor, anfitrión, Daniel Maldonado Milagros de las finanzas Milagros de los negocios Milagros de salvación Que desato esa crema Dios está haciendo algo nuevo Y por si fuera poco Para cerrar con broche de oro El domingo 23 de julio Desde las 8 de la mañana La gran fiesta de colores Con nuestros grupos celulares Soy libre hoy Soy libre hoy Soy libre hoy Porque Cristo me salvó Todos llenémonos de gozo Grande y fuerte En nuestro Dios Porque en Pedraza Jesucristo es el Señor ¡Gracias por ver el Señor!